Música Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adán García, soy el director académico de la Universidad de Memoria y Tolerancia y para nosotros es un gusto que ustedes estén por acá. Bienvenidos. La muestra de la cual vamos a hablar se llama Sismos 1985-2017 de los Escombros de la Esquilancia. Uno de los grandes objetivos de la exhibición es mostrar la residencia, que somos capaces de, después de un trauma, de un golpe como este que nos tocó a todos, resurgir. Otro tiene que ver con los héroes anónimos, esos que no tienen una portada en las revistas ni un noticiero y que por una condición del destino, una portada o una lotería, estuvieron de lados que no quedaron tan severamente dañados. Pero que creyendo que todos somos iguales en la línea de derechos y pusieron los zapatos del otro, se iban a las calles, levantaron un pico y una pala, se pusieron a trabajar en la cocina, dieron primeros auxilios psicológicos y médicos, prestaron su casa para que fuera un refugio. Esos que quizá hoy no sabemos cómo se llaman, pero que sabemos que fueron de corazón hermanos de todos los mexicanos. También reconocer que estas son oportunidades de consolidar esa red que crece, como se llaman en el 85 con los topos, porque hoy son muchas situaciones civiles que siguen trabajando, investidas de alguna manera, de aquel momento complicado, pero viendo hacia adelante. Es un reconocimiento a la capacidad del pueblo de México de resurgir y es también, por decirlo de alguna manera, una memoria y una advertencia. Una memoria que lo que pasó en el 85 no se ha vuelto a repetir en el 2017, pero que tenemos que estar preparados ante las emergencias y que nos compete también saber cómo protegernos y cómo cuidarnos. Yo los invito a que vengan, es de verdad una muestra que vale la pena, le pusimos cerebro, espíritu y corazón. ¡Gracias!